No duele, estáis locos Por esta puerta Rápido Voy detrás ¿Os dais prisa? Sonidos Sonidos Encontré ¡Viva! 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 Encontré ¡Viva! Jajajaja, dios. En serio? Mételo en la molo. Ok, pero si le hacen los... Ahí viene, ahí viene. En serio, le maté miedo. Te necesito, te necesitamos para seguir esto. Te necesito. No, no. ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! ¿En serio? ¡Wow! ¡Ah, la verdad!